Pide la palabra el diputado Cacase. Tiene la palabra. Gracias, Presidente. Es a efecto de formular una moción en los términos del artículo 127, inciso 10 del reglamento, para considerar una cuestión de urgencia y para ello apartarnos de las prescripciones del reglamento, y esto es el expediente de 1958 de guión 2020, que es la derogación del artículo 1 del decreto por razones, necesidad y urgencia, 542, barra 2020, que prorroga la emergencia en materia de jubilaciones y con ello la facultad discrecional del Presidente para otorgar los aumentos jubilatorios. Usted sabe bien, Presidente, como Presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de lo que estoy hablando, este decreto ha sido declarado inconstitucional en esta misma semana por la Cámara Federal de Paraná y ha sido declarado inconstitucional en primer lugar porque se ha considerado que los incrementos trimestrales que el Presidente ha dictado por decreto han sido insuficientes porque han estado todos por debajo de lo que marca la ley de movilidad suspendida. En el acumulado de todo el año ha habido una pérdida para nuestros jubilados, Presidente, de entre 7 y 18 puntos solo en este año calendario. El segundo motivo también por el que se declara la inconstitucionalidad y que es muy grave al funcionamiento de esta Cámara y las potestades de este Congreso, Presidente, es que la ley de emergencia había establecido que la facultad para otorgar los incrementos trimestrales fenecía el día 20 de junio de este año y ante el envío de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo con el que no contaban con la mayoría para probarlo a partir de la negativa de distintos bloques de esta Cámara, decidieron dictar un decreto de necesidad y urgencia con el cual el Presidente se autoprorrogó la facultad para otorgar aumentos discrecionales. Esto es algo claramente prohibido por nuestra Constitución, que establece la delegación de facultades por parte del Congreso en el Ejecutivo, pero no autoriza que el Ejecutivo se delegue a sí mismo facultades legislativas del Congreso. Y hay reiterada jurisprudencia de la Corte iniciada en el caso San Luis que establece que no pueden utilizarse los decretos de necesidad y urgencia para otorgarse facultades del Congreso a modo de las facultades delegadas. Y esto es lo que claramente el fallo ha establecido, Presidente, llamando al DNU 542 una autodelegación de facultades legislativas y por ende un acto inconstitucional de parte del Presidente de la Nación. Y como si esta afectación a las potestades de la Cámara y esta afectación a los haberes de los jubilados no fuera suficiente, Presidente, nos encontramos también esta semana con que el propio Presidente violó los términos de su autodelegación, puesto que establecía que debía haber aumentos trimestrales de las jubilaciones y después de haber anunciado a través del Decreto 899-2020 el aumento que correspondía el último trimestre de este año y para ser cobrado a partir del mes de diciembre, acaba de enviarse al Senado un proyecto de ley con una disposición transitoria que no surgía de la discusión de la Comisión Bicameral ni del proyecto que aprobara la Comisión Bicameral a partir de las facultades que este Congreso le otorgara a través de la Ley de Emergencia y en esa disposición transitoria convierte al aumento trimestral que corresponde al mes de diciembre en sólo un pago a cuenta de lo que resulte de la aprobación del proyecto de ley para el mes de marzo. Esto ha sido ratificado además por un comunicado de ANSES ahora, pero no al momento de que ese aumento fuera otorgado. Por lo cual, Presidente, en definitiva este decreto viola los derechos de los jubilados, viola las potestades de esta Cámara y por ende consideramos, como lo ha considerado también ahora la justicia y como lo presentamos ya meses atrás, junto a más de 50 diputados de esta Cámara que debe ser de inmediato derogado. Solicito, Presidente, que esta moción sea votada de manera nominal. Gracias. Muchas gracias, diputado.